En este cuento, Guy de Maupassant trata de la disfunción eréctil de la impotencia masculina. Como ya se sabe, la erección es el resultado de un complejo proceso en el que intervienen tanto los sistemas vascular y nervioso como las hormonas. Ante un estímulo sexual, ya sea visual o táctil o auditivo, los músculos del pene se relajan y permiten que entre sangre, haciendo que éste se expanda y aumente de tamaño. Ahora veamos qué ocurre en el cuento de Guy de Maupassant, al que ya vamos a dar comienzo. La herrumbre Un cuento de Guy de Maupassant Durante toda su vida había tenido una sola pasión inagotable, la caza. Iba de caza todos los días, de la mañana a la noche, con un impulso frenético. Iba de caza en invierno y en verano, en primavera y en otoño, al pantano, cuando los reglamentos vedaban el llano y los bosques. Iba de caza a la escopeta de montería, con los perros de muestra, con sabuesos, al acecho, con señuelo, con hurones. No hablaba más que de caza, soñaba con la caza. Repetía sin cesar, que desgraciados deben ser aquellos a los que no les gusta cazar. Tenía ya cincuenta años cumplidos, pero se conservaba muy bien. Se mantenía joven, aunque calvo, algo gordo, pero fortachón, y llevaba los bigotes recortados, para dejar bien a la vista los labios y libre el contorno de la boca para poder tocar más fácilmente el cuerno de caza. En la región le designaban solo con el nombre de Pila, el señor Héctor. Se llamaba varón Héctor Gontran de Cuterillat. Vivía en una casita de campo en medio de los bosques que había heredado. Y aunque conocía toda la nobleza, se encontraba con todos los representantes varones en las cacerías, frecuentaba asiduamente solo a una familia, los Courville, unos vecinos amables, emparentados desde hacía siglos con su linaje. En casa, de estos le cuidaban, le querían, le mimaban, y decía, «Si no fuera cazador me pasaría la vida con ustedes». El señor de Courville era su amigo y compañero desde la infancia. Hidalgo, campesino, vivía tranquilo con su mujer, su hija y su yerno. El señor de Darnot, el cual con la excusa de realizar estudios históricos no hacía nada. El varón de Courville iba a menudo a comer a casa de sus amigos, sobre todo para contarles sus aventuras de caza. Eran largas historias de perros y de hurones, de los que hablaba como de personajes importantes a los que conociera mucho. Revelaba sus pensamientos e intenciones, los analizaba y explicaba. Cuando Medor ha visto que la polla de agua le hacía correr tanto, se ha dicho, «Espera, espera, tunanta, que ya verás cómo nos vamos a reír». Entonces, haciéndome una seña con la cabeza, me ha indicado que fuera a situarme en un ángulo del campo del trébol y he empezado a acecharla transversalmente, armando gran ruido, agitando las hierbas para empujar hacia el animal, hacia el ángulo en que ya no podía escapar. Todo ha ido según lo previsto por él. La polla de agua se encontraba de golpe en el lindero. Imposible rebasarlo sin descubrirse. Piensa, «Este demonio de perro me ha pescado» y se agazapa. Entonces Medor se detiene de golpe mirándome. Yo le hago una seña y él la obliga a salir. La polla de agua levanta el vuelo. Yo apunto, ¡Pam! Y cae Medor, me la trae, moviendo la cola como diciéndome, «¡Nos la hemos hecho, eh, señor Héctor!» Corvill, Darnedot y las dos mujeres se reían como locas de estos relatos pintorescos en los que el varón ponía toda su alma. Se animaba, movía los brazos, gesticulaba con todo su cuerpo y cuando llegaba a la muerte del animal estallaba en una formidable carcajada diciendo siempre a modo de conclusión, «¡Es buena esta!» Si hablaban de otra cosa, dejaba de escuchar y se ponían por su parte a canturrear fanfarrias. De modo que, en los momentos de silencio, entre dos frases en esos momentos de imprevista tregua que interrumpen el ruido de las palabras, se oía de golpe una tonadilla de caza, ¡tong, tong, tong, ten, tong, tong! que el varón soltaba hinchando las mejillas como si soplase su cuerno. Había vivido solamente para la caza y envejecía sin pensar ni tener conciencia de ello. Inesperadamente sufrió un ataque de reúma y tuvo que guardar cama durante dos meses. A punto estuvo de morir de tristeza y de aburrimiento. Como no tenía doncella y había de cocinarle un viejo criado, no contaba ni con cataplasmas, ni con pequeños cuidados ni nada de lo que precisan los enfermos. Le hizo de enfermero su montero, el cual, aburriéndose tanto como su amo, dormitaba día y noche en un sillón mientras el varón juraba y se exasperaba entre las sábanas. Las señoras de Corville iban de vez en cuando a verle y para él esas eran horas de sosiego y de bienestar. Le preparaban la tizana, vigilaban el fuego, le servían amablemente el almuerzo y en la cama y cuando se iban murmuraba «¡Por Dios! Deberían venirse a vivir ustedes aquí!» y ellas reían con ganas. Cuando se hubo repuesto y hubo reanudado su casa en el pantano, una noche fue a cenar a casa de sus amigos, pero ya no tenía la alegría y los ánimos de otro tiempo. Se sentía atormentado por una idea fija, el temor a que le volvieran los dolores antes de que se levantara la beza. Cuando se disponía a despedirse, mientras las señoras se rebujaban en un mantón, anudándole una bufanda al cuello y él por primera vez en su vida se dejaba hacer, murmuró con tono triste «¡Si recaigo, soy hombre acabado!» Apenas hubo salido la señora de Arrendot, le dijo a su madre «¡Habría que buscarle mujer al varón!» Todos levantaron los brazos, como no se les había ocurrido antes. Durante toda la velada buscaron entre las viudas que conocían y la elección recayó en una mujer de cuarenta años, bonita aún, bastante rica, bien humorada y con buena salud, que se llamaba Berta Villers. La invitaron a pasar un mes en el castillo. Se aburría y aceptó. Estaba llena de vida y de alegría. El señor Cotelier le gustó enseguida. Se divertía con él como si fuera un juguete viviente y se pasaba horas y horas preguntándole con guasa sobre los sentimientos de los conejos y las astucias de los zorros. Él hacía serias distinciones entre las diferentes maneras de ver de los distintos animales a los que atribuía designios y sútiles razonamientos, como si se tratara de hombres que conocía. La atención que ella le demostraba le encantó y una noche, para demostrarle su aprecio, le rogó que fuera de caza con él, cosa que no había hecho nunca con mujer alguna. A ella le pareció tan divertida la invitación que aceptó. Fue una fiesta a proporcionarle el equipo. Todo el mundo se puso a ello. Le ofreció algo y ella apareció vestida como una amazona, con botas, calzones de hombre, faldilla, una chaquetilla de terciopelo demasiado estrecha para su pecho y una gorra de mozo de jauría. El varón parecía emocionado como si fuera a hacer su primer disparo con rifle. Le explicó minuciosamente la dirección del viento, los diferentes modos de hacer pararse a los perros, la manera de disparar a la caza. Luego la llevó por los campos siguiéndola paso a paso, como una notriza que ve andar a su niño de pecho por primera vez. Medor olisqueó, se arrastró, se detuvo y levantó la pata. El varón detrás de su alumna temblaba como una hoja. Balbuceaba. Cuidado, cuidado. Perdices, perdices. No había terminado de decirlo cuando se alzó un gran ruido y un regimiento de grandes aves se elevó por los aires aleteando. La señora de Villers, asustada, cerró los ojos, disparó dos veces y dio unos pasos atrás a causa de los retrocesos del arma. Luego, cuando recobró su sangre fría, vio al varón que bailaba como un loco y a Medor que traía dos perdices en su boca. A partir de aquel día, el señor de Coutelier se enamoró de ella. —¡Qué mujer! decía alzando los ojos y cada noche volvía al castillo para hablar de caza. Un día, el señor de Courville, mientras le acompañaba de regreso a casa escuchándole decir maravillas de su nueva amiga, le preguntó a Bocajarro —¿Por qué no se casa con ella? El varón se quedó sorprendido. —¿Yo? ¿Yo casarme con ella? Pues, la verdad. No añadió nada más. Luego, dándole un apretón de manos a su amigo, murmuró —Hasta la vista, amigo! y desapareció a grandes pasos en la oscuridad. Estuvo tres días sin que se le viera el pelo. Cuando reapareció, estaba un tanto pálido por sus reflexiones y más serio que de costumbre, haciendo una parte con el señor de Courville, le dijo —Tuvo usted una magnífica idea. Traté de prepararla para que me acepte. Por Dios, trate usted de prepararla. Una mujer así se diría hecha para mí. Casaremos juntos todo el año. El señor de Courville aseguró que no sería rechazado. Repuso —Haga su petición de mano enseguida, amigo mío. —¿Quiere que me encargue yo? Pero el varón se turbó de repente y balbuceando dijo —No, no. Primero es preciso que haga un breve viaje, un breve viaje a París. En cuanto vuelva, le daré una respuesta definitiva. No se pudo saber más sobre el particular y él partió al día siguiente. El viaje duró largo tiempo. Pasó una semana, pasaron dos, tres. El señor de Courteillers no volvía. Los Courville, asombrados y preocupados, no sabían ya qué decirle a su amiga, a quien habían puesto el corriente de las intenciones del varón. Cada dos días mandaban a por noticias a su casa, pero el personal de servicio no sabía nada. Una noche, mientras la señora Víolres estaba cantando acompañándose al piano, una criada fue a buscar al señor de Courville con gran misterio para decirle en voz baja que un señor preguntaba por él. Era el varón en traje de viaje, cambiado, envejecido. Apenas vio a su amigo, le tomó de las manos y dijo con voz un poco cansina, Acabo de llegar y he venido enseguida aquí, no puedo más. Titubeó visiblemente incómodo, quería decirle enseguida que ese asunto ya sabe usted cuál se ha ido al agua. El señor de Courville le miró asombrado, pero ¿cómo que al agua y por qué? Por favor no me pregunte, son cosas que no pueden contarse, pero esté seguro de que me estoy portando como una persona honorable, no puedo, no tengo derecho, ya me entiende, derecho a casarme con esa señora, esperaré a que ella se haya ido para volver a su casa, me resultaría demasiado doloroso verla de nuevo, adiós, y se fue corriendo. Toda la familia deliberó, discutió, se entregó a mil conjeturas, concluyeron que en la vida del varón debía haber un gran misterio que tal vez tenía hijos naturales y una vieja relación. En definitiva, la cosa parecía seria y, para no complicarla más, se lo comunicaron prudentemente a la señora Viles, que volvió a irse viuda como había llegado. Transcurrieron otros tres meses. Una noche el señor de Coutelier, tras haber cenado piparamente y bebido de vez un poco más de la cuenta, mientras estaba fumando en pipa con el señor de Corby, le dijo, «Si supiera lo a menudo que pienso en la amiga de ustedes, se compadecería de mí». El otro, un tanto molesto por la conducta del varón en esa circunstancia, le expresó claramente lo que pensaba. «Por Dios, amigo, cuando se tienen secretos que esconder en la vida, no se va tan lejos como fue usted, a fin de cuentas. Podía sin duda prever el motivo de su marcha atrás». El varón confundido dejó de fumar. «Sí y no, en fin, no creía que fuera a suceder lo que sucedió». «Hay que preverlo todo», dijo el señor de Corby perdiendo la paciencia. Pero el señor de Coutelier, escrutando en la oscuridad para aserciorarse de que nadie le estaba escuchando, añadió en voz baja. «Bien veo que les ofendí a ustedes y voy a contárselo todo para que me disculpen. Desde hace veinte años, amigo mío, solo vivo para la caza. Es lo único que me gusta, ya lo sabe usted y nada más me interesa. Así que, antes de contraer unas obligaciones con esa señora, me entraron escrúpulos de conciencia. Desde que perdí la costumbre del amor, no sabía ya si sería un capaz de... 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 En fin, ya sabe, piense, hace ya dieciséis años exactamente que... que... que por última vez ya me entiende. En este lugar no es fácil, no lo es, ya sabe, y tenía además otras cosas que hacer. Prefiero disparar un rifle, resumiendo, antes de comprometerme ante el alcalde y ante el cura. A eso sentí miedo, me dije, demonio, pero, ¿y si, y si, y si fuera fallar? Un hombre honesto no falta nunca sus compromisos y yo iba a adquirir un compromiso sagrado con esa persona. En fin, para salir de dudas, pensé en ir a pasar ocho días a París. Al cabo de ocho días nada, pero nada de nada, y no es que no lo intentase. Me conseguí lo mejor y de todo tipo y le aseguro que ellas hicieron todo cuando pudieron, sí, ciertamente, no descuidaron nada, pero, ¿qué quiere? Cada vez acapaban con con el morral vacío. Esperé entonces quince días, tres semanas, sin perder la esperanza. En el restaurante comí un montón de cosas especiales que me estropearon el estómago y, y, nada, nunca, nada. Comprenderá usted que en tales circunstancias, ante esa constatación no podía sino, sino, retirarme, cosa que hice. El señor de Corville se retorcía para no soltar la carcajada. Dio, dijo con aire serio un apretón de manos al varón diciéndole, le compadezco y le acompaño hasta mitad del camino de su casa. Luego, cuando estuvo a solas con su mujer se lo contó todo, conteniendo duras penas la risa, pero la señora de Corville lo tenía en absoluto, escuchaba con suma atención y, cuando su marido hubo terminado, le dijo con gran seriedad, el varón es un cándido, querido, tenía miedo y nada más, le escribiré de inmediato a Berta para que vuelva de prisa. Y como el señor de Corville se oponía a las ganas e infructuosas tentativas de su amigo ella añadió, va, si uno quiere a su mujer, sépalo, eso siempre acaba funcionando. El señor de Corville no replicó nada, un poco incómodo él mismo. Fin.